Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, agradecerles una vez más su presencia no tan importante. Nosotros decimos que Chilpancingo particularmente tiene muy pocas cosas, la verdad que de las cuales presumir lamentablemente, pero una de las cosas importantes que tenemos como chilpancingueños realmente es el mezcal y el pozole en la zona centro del estado. Y entonces la sociedad civil nos hemos organizado de tal manera de ir haciendo año con año cada vez mejor este evento, de tal manera de que lo vayamos dando a conocer a nivel estatal por lo pronto y posteriormente a nivel nacional, y por qué no decirlo hasta internacionalmente, el chiste es que entre todos la sociedad civil y medios de comunicación sepamos decirle a las gentes de fuera que nos visiten, que el estado de Guerrero, aparte de Mar y Sol, también tenemos gastronomía y en este caso, repito, nuestros símbolos más importantes como es el mezcal y el pozole. Entonces la invitación para que ustedes como medios de comunicación nos ayuden a hacer esta invitación a nivel, por lo pronto, estatal. Entonces hemos confesionado un evento para este año 2012, que nosotros creemos que va a ser muy atractivo para las gentes que nos visiten. Arrancamos el día 24, miércoles 24 de la próxima semana, ya aquí en lo cortito, con la caravana mezcalera. Saldremos igual que el año pasado del Parque Margarita Maza de Juárez, hasta llegar al Salón Diamante. El Salón Diamante va a ser la sede otra vez del evento. Partimos a las 5 de la tarde del Parque Margarita Maza de Juárez, y de ahí salimos, después agarraremos la Avenida Juárez, subimos por Colón, agarramos la Alemán hasta llegar al Salón Diamante. Consideramos más o menos unas dos horas el recorrido, y llegando al Salón Diamante, en la caravana vendrá nuestra embajadora, igual que el año pasado el patronato, y después tendremos 5 carros alegóricos, uno por cada región mezcalera, zona centro, montaña, costa grande, tierra caliente, y la zona norte, cada uno traerá a su reina de sus mezcaleros, y el folclor de cada una de las regiones. Y posteriormente, igual que el año pasado, toda la parte festivalesca de nuestra caravana, se han invitado a escuelas para que participen con sus bastoneras, algunos otros compañeros de la universidad que traerán banderolas para que sea lucidor el evento. Estamos invitando también a alguna escaramuza charra que también cierre esta caravana, entonces consideramos que va a ser colorida para invitar al pueblo de Chilpancingo de que nos acompañen los cuatro días siguientes, del jueves al domingo, ya en el evento propio del festival.